Música Déjame robarte un beso que me llegaste Como si yo fuera el santo cachelón Mira mi cara de estrella que caía Que caía en tu mirada Porque Dios ya me cumplió Escuchó mi voz Una broma Puede nada más bella que tú Habla tanto más bella que las cosas que nos prometimos Así me dijiste Saludos, buenas noches país Desde la República Dominicana originamos este programa Raíces Vallenatas por Global 80 Declaro También usted tiene la oportunidad en todo el sistema De la plataforma de nosotros Para ver este programa en cualquier parte del mundo Donde usted se encuentre Nosotros estamos felices Agradecidos de Dios De que una vez más nos permita compartir con ustedes El trajín Como decimos a veces El trajín De lo que es Raíces Vallenatas Porque Digo esto Porque uno debe Agarrar Agarrar Y hacer las cosas como a ustedes les gustan ¿Por qué? Porque sencillamente Algo que no esté acto para el público Nosotros aquí en Global 80 No lo ponemos Por eso estamos aquí Con Raíces Vallenatas Como también Usted puede sintonizar los jueves a las 8 de la noche Sabor a Pueblo Sabor a Pueblo O porque la gente me dice en la calle Y ese sabor que tú tienes Ay que yo soy dominicano Roberto del Castillo Mi primo Roberto mi primo Está dando unos palos con ese programa Que yo lo felicito Lo felicito Pude ver el trabajo que hizo Con Henry Jiménez Pude ver el trabajo que hizo Con Enrique Félix Y el más reciente Que fue el de esta semana Que fue con Dani Dani De este grupo Esteban Que desapareció Tierra seca Dani Que es el autor Atención país El autor del primer éxito De Gillo Zarante Y todavía está comiendo de él Como decía Dani En esa entrevista Que le hizo Mi primo Roberto del Castillo En Sabor a Pueblo Sabor a Pueblo Mi primo es una estrella Así que la bendición para él Que siga haciendo Trabajos buenos Como este Él Esteban Vargas Y a todo el equipo de aquí De Global 80 Así que ese tema El Pirata De Gillo Zarante Es de Dani Dani De Tierra Seca Hoy Nosotros tenemos el propósito De dar a conocer Detalles De lo que Ha sido Lo que fue La trayectoria De Patric Teherán Durante el programa Ustedes van a ver Parte De la historia Vamos a tener Programas consecutivos Que vamos a ir hablando De la historia De Patricia Teherán Su trayectoria Hasta el día De su muerte Pero también Nosotros queremos En el día de hoy Como parte De la historia Del vallenato Que usted Realmente Conozca Lo que es El vallenato Romántico Lo tenemos Lo tenemos aquí En el día de hoy Y usted Lo puede disfrutar Aquí En Raíces Vallenatas Desde los años Noventas Cuando el vallenato Romántico Empezó a ser popular En Colombia La guitarra acústica Se convirtió Extraoficialmente En un cuarto Instrumento fundamental De la música Vallenata Pese a no ser utilizada En los festivales Vallenatos El bajo eléctrico Se ha venido Convirtiendo En parte importante Aunque no fundamental Para interpretar Vallenato En parrandas Y conciertos Para que baile Colombia entera Musica cañonera Un, dos ¡Ay, ay, ay! Déjame robarte un beso Que me llegue hasta Como si yo fuera El santo cachedón ¿Qué, lo ve? Mira mi cara De dos estrellas ¡Ay, qué cariño! Así mismo ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bien! Tranquilos Así es Así es Gracias Mire Gracias Pues me están hablando De que le gustó mucho A la gente La entrevista del maestro Rafael Charjuz Mejía Que hicimos con él El pasado sábado Gracias al maestro Rafael Charjuz Mejía Yo le dije que un día De esto voy a traerle A Uchi Lora también Porque hay que traer aquí A los verdaderos expertos Conocedores Sobre lo que es Investigación De las raíces Del merengue típico Del vallenato Y todo lo que tiene que ver Con eso Así que pronto Tendremos a Uchi Lora Por aquí también En este programa Raíces Vallenatas Vamos a iniciar con música Vamos a iniciar Con música Y yo voy a presentar A continuación A una dama Una dama Del vallenato Adriana Adriana nos trae Olvidarte Es imposible Es imposible Así mismo Nosotros estamos Haciendo una Retrospectiva Para que usted Tenga una idea De la calidad Musical Dentro del vallenato Vallenato Un folclor De Valledupar Nace en Valledupar En el Cesar Por allá Por la Guajira Entonces nosotros Queremos que ustedes Tengan una idea Realmente De por qué Hacemos Raíces Vallenatas Desde la República Dominicana Lo hacemos con un propósito De seguir expandiendo Este género musical Porque nosotros Creemos en él Su música Sus letras Son preciosísimas Por eso nosotros Realmente Queremos que usted Sea parte importante De lo que es La producción De este espacio A través de Global 80 Desde la República Dominicana Para el mundo Otro de esos Grandes Videos Que nosotros Hemos seleccionado Para ustedes En esta noche De este sábado Que es un programa Que la gente En la calle Me sigue hablando Saludo de nuevo A Carlos de San Juan Que me dijo De nuevo hoy Que el programa Está en Santiago Rompiendo Gracias Carlos Gracias a mi hermano Carlos de San Juan Mire Baby Naturana Baby Naturana No fue mi error Usted lo conoce Y yo quiero que usted Se deleite Con este video Aquí En Raíces Vallenatas Que bueno Señoras Un video Sabrosos Como yo digo Son sabrosos Y usted sabe Que yo estoy aquí Porque a mi me gusta Que usted se sienta bien Con este espacio El programa Que se hace Desde Santo Domingo Capital de la República Dominicana Para el mundo Porque El vallenato Es un folclor Precioso La cultura Colombiana Es una Es muy vasta Y nosotros Por eso Buscamos la forma De que usted A esta hora De la noche En este sábado Esté en casita Tranquilito Ahí Junto a la familia Disfrutando Ahí con los pelados Con toda la familia A esta hora ¿Eh? Porque yo estoy Juicioso Yo estoy Juicioso Por eso Por eso Yo estoy Juicioso Aquí hoy Y usted Lo sabe Hay otro Artista De esos Buenos Exponentes Como lo es Alex Martínez Alex Martínez Y Escobzá Que nos traen Otro De esos Grandes Éxitos Que usted Va a disfrutar A continuación Aquí en Raíces Vallenatas ¿Está usted Disfrutando De estos Vallenatos Románticos Son románticos Estos Vallenatos Para que usted Disfrute de ellos Porque usted Lo conoce Muy bien Entonces Nosotros aquí Como siempre Agradecidos de Dios Porque nos permite Una vez más Comunicarnos Con todos ustedes Nos permite Nuestro Señor Jesucristo El Espíritu Santo De Dios De que usted Haga de este programa Su favorito Donde quiera Que usted se encuentre No importa Usted puede estar En el fin del mundo Y ahí llegamos Nosotros también Somos Raíces Vallenatas Desde la República Dominicana Para el Mundo Raíces Vallenatas Por Global 80 De Claro Global 80 De Claro TV En la República Dominicana Para todo el mundo Y en todas Las plataformas También estamos Nosotros Hay otro De esos Artistas Que nosotros Estamos presentando Es el tema Casualidad De Nelson Velásquez Disfrútenlo usted A continuación Aquí en Raíces Vallenatas Que es precioso También A mí me encanta Toda esa música Vallenata Toda esa calidad Que realmente Se advierte En este programa Es porque nosotros Vivimos escudriñando Y buscando Las cosas buenas Para llevarla A todos ustedes Ayer vimos En la Cumbre De las Américas La exposición Del señor Presidente Iván Duque De Colombia Que tuvo su exposición En el día de ayer En esta cumbre Como también La tuvo El mandatario De la República Dominicana Luis Sabinader O sea Que también Hay que informarles A ustedes Sobre lo que está Aconteciendo Para aquellos Que están Fuera de la patria Hay que recordar Que el próximo Domingo 19 Son las elecciones Que se va ya A una segunda vuelta Una segunda vuelta El próximo Domingo 19 Y vamos a ver Realmente Quien se alza Con la victoria Allá en Colombia La victoria presidencial Vamos a esperar eso Estamos muy de cerca Para mantenerlos A ustedes informados Con relación A esa actividad Que se va a dar El próximo domingo 19 de junio En Colombia Vamos nosotros Ahora A hacer una breve pausa Pero regresamos Con mucho más De Raíces Vallenatas Déjame robarte un beso Que me llegaste Como si yo fuera El santo cachalón Mira mi cara De estrella Que caía Que caía En tu mirada Porque Dios ya me cumplió Escuchó mi voz Una promedio Pueden haber Más bellas Que tú Habla otra Con más poder De las cosas Que nos prometimos Así me dijiste Pueden haber Por la batalla Gracias.